La versión modernizada del legendario caza ruso MiG-29 podría en un futuro próximo surcar los cielos de Perú. Y es que una delegación del país latinoamericano ha valorado altamente las características de la aeronave tras realizar un vuelo de prueba en un aeródromo en las afueras de Moscú. La parte rusa a su vez ha subrayado la importancia del mercado latinoamericano. Tayron Lino asistió a la presentación. Se puede decir que desde el encendido de sus turbinas, así como su decolaje, fueron los principales referentes de las nuevas modificaciones del caza bombardero MiG-29 M2, mismo que hoy pudimos apreciar tras un vuelo de conocimiento que la corporación MiG ha realizado en la pista del aeropuerto de Yubovsky. Y es que les contamos que esta es la versión básica del MiG-29, la cual se trata de una aeronave biplaza de la generación 4 W+. ¿A qué nos referimos con esto? De acuerdo a la explicación y demostración realizada, este avión tiene un rango de acción y carga útil aumentados, además de una mayor gama de equipamiento a bordo, una velocidad máxima de 2.100 kilómetros y además de una carga útil de 6.500 kilogramos. Sobre las características, pues el MiG-29 M2 incorpora en su fuselaje un cañón automático con 30 milímetros de calibre, pues posee un sistema de indicaciones de puntería actualizado, lo que le permite la designación y la indicación de blancos integrados en el casco del piloto. Esto mientras que en lo referente a su radar, esto le permite realizar el seguimiento simultáneo de 10 objetivos y atacar a 4 de ellos a la vez. Aquí algo más de esta explicación. Es un aparato avanzado completamente nuevo. Es un nuevo tipo de equipo, una nueva computadora que controla todos los sistemas de la aeronave. También cuenta con una nueva cobertura que hace que el avión sea invisible. Dentro de este evento han participado representantes oficiales de las Fuerzas Armadas de Perú, Nación que según sus delegados muestra gran interés en el cazabombardero y sus modificaciones sobre todo. Aquí lo que han referido. Creo que basándose en el vuelo, los pilotos nos contarán cómo ha sido todo. Sin embargo, quisiera volver a resaltar que promovemos de forma activa los aviones de la marca MIG en los mercados internacionales. Y ya tenemos la primera confirmación de un gran interés. Las diferencias con respecto a la versión anterior que es la que tenemos nosotros, nosotros tenemos el avión 9-13. Básicamente es la diferencia con los comandos de vuelos, estos son electrónicos, hace que el avión sea bastante más cómodo para pilotearlo. Uno siente bastante más comodidad al volar el avión en cualquier configuración y hacer cualquier tipo de maniobra. La otra diferencia importante está con los displays o las pantallas que tiene el piloto frente a la cabina. Hacen que la información que le proporciona al piloto sea muchísima más efectiva, más eficiente para el empleo combativo del avión. Y por supuesto incrementa significativamente la seguridad en el vuelo. Otros datos que les contamos es que sobre las misiones principales, el MiG-29M-2 fue concebido para realizar misiones de superioridad aérea, así como ataques a objetivos en tierra y superficies del mar.